Aplaudimos. Aplaudimos por el sentimiento de unidad. Por ver a todo un país unido en los balcones. Aplaudimos por todos aquellos que se están dejando la piel. Por verles vencer y después verles triunfar, porque ellos han luchado y lo están logrando. Aplaudimos por todas y cada una de las personas que están dando un giro de 180 grados a sus vidas por vernos aplaudir cada día. Aplaudimos por el sentimiento de humanidad, porque sabemos que estar separados es la mejor forma de permanecer juntos. Aplaudimos juntos para vencer. En MAFRE, más unidos que nunca. Y mañana no dejemos de aplaudir.